¡Azultero! ¡Azultero! Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. En esta ciudad, en esta nación, en este lugar. Abre las puertas del cielo y hazlo ver. En esta nación, en este lugar. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. En esta nación, en este lugar. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. Abre las puertas del cielo y hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. oh 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 ah y no ah oh y y all ¡Aleluya! ¡Fue eso! ¡Venga, no llegaste muy cordoso aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a aplaudir a Jesús todo el mundo!